¿Qué es la República Dominicana? El número 2 debe estar en el 3 o en el 4, no pasa de ahí, de acuerdo a un informe que salió recientemente. Nosotros, a raíz de lo que hemos visto en la República Dominicana últimamente con relación a las violaciones, y lo que hemos visto en Estados Unidos con relación a las violaciones que se han producido en la Iglesia Católica, por ejemplo, con lo del cardenal de Pensilvania que había ocultado unas 300 curas que habían violado a más de 1.500 niños y niñas. Entonces, retrotrayendo esto para la República Dominicana, hemos visto que el Estado Dominicano, el gobierno del presidente Danilo Medina, ha creado muchas políticas para llevar concientización, ¿por qué no? Porque es lo principal, para que esto que está denominado como una desgracia en la República o en cualquier país del mundo o a cualquiera que haya sido afectado. Entonces, lo ideal sería que se le busque, pues bueno, una orientación a lo que tienen, esa afinidad, por no decirlo en otros términos. O sea, se han creado las suficientes políticas, pero no es suficiente. Yo creo que se amerita de otras cosas para que este individuo que tiene, que le gusta, siente la atracción de un niño o de una niña, pues bueno, tenga, por ejemplo, en la ley, en el penal o en la Constitución de la República, un impedimento que le obligue a llegar al momento de tener que frenarse y decirse a sí mismo, ah, no, pero espérate, hay tal cosa. Si hago esto, me va a pasar esto. Pero lamentablemente, no hay una política rudimentaria en ese sentido. Pero bien, digo todo esto porque hay un diputado del partido revolucionario moderno llamado Jean Luis Rodríguez, de la provincia del Ceibo, que ha planteado un anteproyecto de ley en el Congreso Nacional, el cual yo apoyo y tiene mi apoyo, y es sobre la castración química para los violadores. Si establecemos en la legislación penal la castración química, ustedes pueden estar seguros de que los violadores se van, cuando sepan que ya existe eso en nuestra legislación penal, van a tomar, van a pensar de diferentes maneras. Y la atracción no va a ser tan fuerte como la que es. Realmente existe hoy en día, porque los castigos que hay son prisión, y ya prisión de 10, 12 años. Aquí nadie ha cumplido, por violación, nadie ha cumplido una condena de 15 años. Entonces, el señor Jean Luis Rodríguez dice que desde el año 2015 al 2016 se registraron 4,285 delitos sexuales contra menores. Señores, eso es algo sin precedentes. Eso nunca se había escuchado en la República Dominicana. Wow, cómo se ha incrementado el asunto de las violaciones en la República Dominicana. Entonces también señala que por delitos de sexualidad y violencia hubieron desde el 2008 al 2016 unas 578.418 acusaciones formales en los tribunales. ¿Ustedes están escuchando esa cantidad? Eso aparte de la que no llegan a los tribunales. Son partes de las que no llegan, exactamente las que se quedan ocultas. Las que ocurren en la intimidad familiar a veces. Miren la que ocurrió con el recién apresado, el comunicador Pablo Ross, quien había violado, violó, porque se demostró que había violado, y por eso hoy está cumpliendo prisión preventiva de tres meses. Una injastra, pero lo venía haciendo desde que tenía 14 años, y creo que tiene ahora, son 17 la niña. 16. 16, desde los 14 años. Desde los 12, desde los 12. Desde los 12 años. Oye, eso mucho más grave. Entonces yo considero que nuestro parlamento debe apoyar esa iniciativa que está proponiendo Jean Luis Rodríguez, quien cuenta con mi apoyo. Aquí hay que amedrentar a esos enfermos mentales, hay que amedrentarlos, para cuando vayan a iniciar cualquier tipo de violación, piensen que hay una cláusula en nuestra legislación penal que le va a afectar indefinidamente. Por ejemplo, la castración química, ustedes saben lo que significa. Es una inyección que le ponen y tu pene deja de funcionar indefinidamente. Entonces, esto es algo que yo apoyo. Le digo por qué, porque aquí hay que ponerle algo a los delincuentes para que no sigan violando niños y niñas y llevando desgracia a la familia dominicana. Mire, realmente con eso yo tengo mis reservas. Estoy de acuerdo con que se endurezcan las penas para los violadores. Estoy de acuerdo con que se endurezcan las penas para otros delitos. Pero, pero, señores, tampoco podemos llegar en el sensacionalismo, la búsqueda de cámaras, como es el caso de Gianluis Rodríguez, este diputado quizá bien intencionado, pero lo pudo de cámaras porque ahora ha caído justamente en las garras de la justicia un comunicador, una persona que hace opinión pública. Pero cuando agarraron al diputado del PRM, por cierto, del mismo partido, de allá, de Montecristi, por allá, lejano, en la línea noroeste, acusado también de abusar sexualmente de una niña, una jovencita no planteó esto. Entonces, realmente los sensacionalismos, todos son negativos, porque son de momento. Yo quiero que el diputado Gianluis Rodríguez presenta la consideración de los honorables legisladores de la República esta propuesta, que busque, como dice mi colega Danilo Paulino, cómo puede sintonizar esto con el Código Penal, con nuestra Constitución Dominicana, porque si no hay sintonía, si no entra dentro del engranaje, pues no es aplicable. Cae en lo que yo digo, sensacionalismo, sensacionalismo, sensacionalismo barato. Creo que los violadores de niña no solo deben ser condenados a 10, 15, 20 años, como posiblemente enfrente el comunicador Pablo Rosso, una condena de 20 años, sino que también el Estado como tal, como bien planteaba Danilo, que es el encargado de la manutención y de la salud de esos que han violentado la justicia, porque aquí no existen penas de muerte, le coloque también, si se quiere, un letrero aquí atrás, que están haciendo el trabajo público. Estoy haciendo esto por violador. Que lo matan, si lo tiran a la calle, lo matan. No, no, porque van a tener su seguridad, su sesgo. Le van a tirar un carro encima, o le pueden tirar un balazo. Pero lo ponen a construir entonces una obra pública, una escuela, un sitio, pero trabajo público. Trabajos públicos para que la gente, con el letrero detrás, para cuando el niño vaya rumbo a la escuela, la niña, vea a este hombre trabajando, limpiando la calle, como lo hicieron a un ex presidente, creo que fue de Francia, ¿verdad? O de Italia, que lo condenaron a limpieza de las calles, recogiendo la basura. Entonces, oh, pero mira, ¿qué hace el presidente recogiendo basura? fue que actuó de manera indebida en el ejercicio de sus fusiones. Entonces, creo que las penas hay que endurecerlas. El código penal en discusión. ¿Pero de qué forma que hay que endurecer, Ramón? Vamos a ver, usted dice la pena hay que endurecerlas. Trabajo público. Es que eso no va, eso no es un castigo para un violador. Bueno, eso no es un castigo para un violador. Cortarle, cortarle la orejita. Disculpe, no, vamos a cortarle un pie. Cortarle un pie. Vamos a cortarle su, a cortarle su, a cortarle su, a cortarle su miembro. Su miembro, vamos a cortarle su miembro. Hay que ser drástico con los violadores. Por ejemplo, lo de la castración química, mire, la castración química está aprobada. Le voy a mencionar. ¿En cuánto lugar? En ocho estados de Estados Unidos está aprobada. Está aprobada en Polonia, Rusia, Mondolia, Tiene consonancia con la Constitución. Corea del Sur. Y usted sabe qué país latinoamericano tiene la castración química. Argentina. Y muchos países, centroamericanos y suramericanos, están ponderando esta medida. Incluir esta medida en la legislación penale de cada país. ¿Para qué? O sea, no es que no va a entrar en sintonía, Ramón, si se modifica el código penal y se pone esa cláusula de que para los violadores, dentro de las medidas, o dentro de las penas, perdón, dentro de las penas, está la castración química. Eso no tiene que... O sea, a ti no te están violando un derecho humano con eso. No. Vamos a ver cómo sintoniza. No es que yo esté en desacuerdo. Y que va a entrar, y que no va a entrar en consonancia con la Constitución. Vamos a ver. ¿Va a estar la legislación penal? Bueno, vamos a ver. No va a haber que modificar la Constitución para eso. Finalmente, señores, finalmente, a propósito de violador de los derechos humanos y de todo, ha estado mucho en la picota pública el asunto este del señor Leonardo Mato Berrido, que por fin ayer se arropó de valentía. ¿Tú crees que se no debería estar preso todavía? Claro que sí, claro que sí. Se arropó de valentía y renunció, declinó al reconocimiento que le iba a hacer Era que nadie le iba a ir a play a la gente. Claro, claro. Entonces, ahora la Lidón ha tomado al héroe nacional en materia de deporte, Vladimir Guerrero, como plato de segunda mesa, de rebote. Ahora la voy a dedicar a Vladimir Guerrero. No estoy de acuerdo con eso. Vladimir Guerrero no acepte eso. No lo acepte para nada. Concluimos por el día de hoy. Feliz fin de semana Danilo Paulino y un servidor Ramón García. Volveremos a estar con ustedes el lunes en otra entrega de Al Punto. Gracias por ver el video.